Buenas mis estimados seguidores, un abrazo fraterno, nos encontramos aquí en el espacio cubierto del Mariscal, justamente hay unos deportistas que están entrenando constantemente Club Deportivo Sin Fronteras con el tricampeón mundial Edison Jiménez, hablamos del deporte de King Boxing, lo que está él promocionando, él es del Chaco, tengo entendido, de la provincia de Napo y está obviamente motivándoles a los muchachos que están dentro de este proyecto Sin Fronteras, de esta fundación Sin Fronteras, pues para que realicen el tema de la actividad deportiva, entonces hay un grupo de jovenzuelos que están pues activados en el tema del deporte, en este caso de las artes marciales como es el tema del deporte del King Boxing, ya vamos a establecer un diálogo con el tricampeón mundial de King Boxing Edison Jiménez, con quien vamos a abordar un poquito del proyecto que él está en este momento pues impulsando en cada una de las ciudades en las que él se está entrenando. Qué bueno que se vaya incentivando el deporte, nos alegra mucho que se vaya incentivando la actividad deportiva acá en la provincia de Pastaza y obviamente claro con la inspiración de un tricampeón mundial, con él vamos a conversar un poquito sobre el tema ya en cuantos minutos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿no? ¿Sí? 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 Levanta la pierna en el brazo? ¿1? 2? ¿2? ¿No? ¿2? ¿2? ¿2? ¿3? ¿5? ¡Abre, abre piernas! ¡Abre, abre, abre! Como ustedes pueden ver, en las noches se activa la parte deportiva, así que nos parece bien, muy importante esto, ¿no? Muy bien. Vamos a conversar con Edison Jiménez, tricampeón mundial de King Boxing, que es el bien del Chaco, como les habíamos comentado, Vamos a conversar con Edison Jiménez, tricampeón mundial de King Boxing, que es el bien del Chaco, como les habíamos comentado, para que nos cuente un poquito el trabajo que están haciendo siempre respecto con los niños, ¿no? Ustedes han visto que la he estado entrenando y obviamente se les ha dado el espacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Edison, bueno, a los tiempos por acá, cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito cómo está el tema, el trabajo que vienen a motivar por acá también a los jóvenes. Gracias, querido amigo, a los tiempos, qué gusto verte. Estamos de pasada por acá, nuestro trabajo nos permite visitar a los núcleos que tenemos a nivel de Ecuador. La semana pasada estuvimos por Santa Cruz inaugurando una nueva escuela de artes marciales. Ahora estamos acá en El Puyo, mañana estamos en Limón Indanza, sábado en Zamora y el domingo en Yaupi, de Tiwinsa. Porque seguimos con ese objetivo de conectar, servir y cambiar vidas unidos por el deporte. Siempre agradecidos con Dios, con el universo de quien nos pone personas en el camino, como tú como profesional en el periodismo, Pedro Arevalo en el mundo de la gestión administrativa, en el periodismo, en estar liderando escuelas de artes marciales con el objetivo de cambiar vidas. Eso es lo que nos mueve a nosotros y lo que nos tiene acá. Cuéntanos un poquito, bueno, para que la gente pueda entender, ¿cuál es el proceso que tienen las escuelas? ¿Cómo se está trabajando el proyecto que tú manejas? Bueno, la Fundación Sin Fronteras tiene un programa de rescatar a los niños y jóvenes del alcohol, de drogas y de pandillas, y que ellos puedan incluirse a la sociedad por medio del deporte. Lo cual acá tenemos una escuela de artes marciales, de boxeo, de kickboxing, de defensa personal, incursionando ya en las MMA y pues siempre pensando de que el deportista viene de pronto de un hogar disfuncional, de un hogar de pronto de maltrato intrafamiliar y de muchos factores, ¿no? Entonces acá queremos que ellos encuentren su segundo hogar, ese cariño, ese aprecio de los entrenadores, de sus compañeros, para que ellos puedan motivarse, seguir estudiando, seguir entrenando y representar de la mejor manera a su familia, a su nombre, a su cantón, a su provincia. ¿Y por qué no pensar en compartir el podio y también que puedan representar al país? ¿Qué predicciones se tiene acá con la provincia de Basta? Estamos trabajando para poder crear el programa de certificación por competencias laborales para que los jóvenes y las personas adultas que puedan capacitarse e incluirse a lo laboral. Estamos programando un torneo el mes de agosto, el cual invitamos a todos nuestros amigos, seguidores, auspiciantes, autoridades, porque acá no pensamos nosotros solo en el momento, pensamos en el deportista mejorar su calidad de vida, se logre integrar a la sociedad, se logre incluir a trabajar y de alguna forma cerrar ese círculo de la pobreza. Eso es lo que aspiramos nosotros con nuestros deportistas, con nuestros chicos y de hecho a nivel de Ecuador estamos en 22 provincias, más de 107 núcleos afiliados y eso nos permite para nosotros poder seguir cambiando estilos de vida. Un llamado a todos, a todos quienes quieran sumarse a estos programas, todos son bienvenidos, porque acá lo que buscamos es conectar, servir y cambiar vidas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ahí está el entrenador y presidente de la Fundación Sin Fronteras, al momento se encuentra acá en la provincia de Pastaza, el cuyo es un amigo nuestro de la actividad que hacíamos nosotros antes, hacíamos periodismo deportivo y lo conocimos en el Napo y desde ahí entablamos una amistad bastante profunda por muchos años, y a nosotros también nos gusta la actividad de artes marciales, sobre todo de esta práctica del King Boxing, así que por ello hicimos una amistad y bueno, nos ha pedido que esté por acá cerca también para que la gente pueda conocer un poquito el trabajo que viene realizando. Bueno, y Pedro también está por acá, bueno, Pedro Reba también está motivando, cuéntanos un poquito, Pedro, de este proyecto que ustedes también están empezando con los niños. Muchas gracias, primero agradecer al medio de comunicación, pues tenemos la visita de Edison Jiménez, tricampeón mundial de King Boxing y director ejecutivo de la Fundación Sin Fronteras, quien está y tiene la regeneración prácticamente del WKL en lo que es Artes Marciales. Nosotros tenemos un núcleo acá en Pastaza, aquí está la Escuela de Formación y Artes Marciales, FSF Pastaza. Bueno, nosotros el 4 de mayo salimos de Quito a participar en el Open Panamericano 2024 y nosotros ganamos a nivel nacional. Pastaza vino trayendo 10 medallas de oro, 3 de plata y el cinturón del campeonato del Open Panamericano, que obviamente le corresponde a Yasmín Chumbía y por eso automáticamente Pastaza queda como sede del próximo evento. Y el próximo evento, según el calendario a nivel nacional, toca en agosto. Es por eso que también he pedido la solicitud al señor alcalde para que nos apoye, pues al menos ya tenemos asegurado lo que es el Coliseo del municipio de Pastaza, de aquí de la ciudad de Puyo y nosotros estaremos ahí llevando este evento importante y realizando el Campeonato Internacional Guerreros Amazónicos Pastaza 2024 en el mes de agosto. Esto será el 4 de agosto, iniciaremos a las 9 de la mañana del 24 de agosto hasta las 10 de la noche. 20 peleas, 12 provincias presentes y 6 países que estarán acá participando de Sudamérica acá en la provincia de Pastaza. Son 60 deportistas que vienen a pelear, 60 deportistas. Viene una gran cantidad de personas que prácticamente vienen a poner ese turismo, ese entusiasmo y como ya lo dijo nuestro sensei Jiménez, prácticamente nosotros trabajamos la mayor parte con jóvenes en riesgo, trabajamos con muchachos que están en la calle, muchachos sacándolos de la drogadicción, del alcoholismo, del intercambio de sexo por droga, estamos realizando eso y aquí estamos trabajando como Fundación Sin Fronteras, gracias también al presidente del barrio Mariscal, al señor Raúl Tenesaca, a nuestros auspiciantes, a Cacpe Pastaza, que siempre ha estado apoyándonos en estos sentidos. Esperamos que las autoridades provinciales, las autoridades municipales nos den ese apoyo necesario, mi estimado señor periodista. Muy bien, ahí está Pedro Reva, lo que nos ha aceptado información. Bueno, ahí están los deportistas, les dejamos que sigan entrenando, luego en el pertinazo, que en este momento está cayendo acá en Puyo, muchas gracias también, con su amigo.